Esquipulas Televisión presenta, palabras reveladas, fundamentos solidarios, consejos extraordinarios, desarrollo personal, un espacio para encontrarte con Dios. Queda con ustedes, Un Minuto con Dios. Un Minuto con Dios. Hola que tal amigos, bienvenidos a Un Minuto con Dios. Mi nombre es Ana Lucía Barahona y en esta ocasión quiero hablarte sobre la confianza. El Salmo 44 dice, Bienaventurado el varón que puso su confianza en el Señor, que no mira a los soberbios ni se desvía tras su mentira. Quiero decirte que el Señor está ahí listo para que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Él. ¿Sabes? Otro de los Salmos dice que no confiemos en príncipes, no confiemos en carros, no confiemos en caballos, sino que confiemos en el amor de Dios, en su voluntad para cada uno de nosotros. Así que tú lo primero que debes hacer es aferrarte cada mañana y decir, Señor mi confianza está en Ti. Señor gracias porque mi familia está guardada en Ti. Hoy pongo toda mi confianza para mi bienestar, para el beneficio de mi familia, para todos los que nos rodean. Oremos y pidámosle al Señor que arranque la duda, la incredulidad, los miedos, los temores. Y que el Señor nos permita poder vivir en su confianza porque Él quiere que nosotros confiemos en su amor, confiemos en su voluntad, en su benevolencia. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta inmensa oportunidad que Tú nos das de venir delante de Tu presencia, poniendo nuestra vida, Señor. Te pedimos que arranques toda desconfianza. Queremos poner nuestra confianza en Ti, sabiendo que Tu cuidado y Tu protección, no solamente para nosotros, sino para nuestras familias, Tú lo tienes en Tu mano, Señor. Hoy te damos gracias y ponemos toda nuestra confianza en Ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí, Un Minuto con Dios. Bendiciones.